Bueno, 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 mis piratas, prepárense para zarpar. Nos hemos enfrentado a todas las armadas, a vidas y por haber en la comunidad. ¿Firmes? Hemos navegado juntos entre el oleaje más atroz. Hemos soportado la dureza que azotaba nuestro navío con total entereza. Navegamos libres, señores, sin ataduras, bajo la soberanía del viento. Nuestro único señor. Y esta vez, mis piratas, nos vamos a enfrentar a la contienda más difícil. Vamos a analizar las marcas de suplementación del mercado, porque la verdad nos hará más libres. Nos acusan de no aportar valor. Nosotros aportamos realidad. Que se llene la boca de palabras. Nosotros inundaremos YouTube con hechos. Hechos que perdurarán en el recuerdo de las personas que contemplen nuestras hazañas. Madre mía. Hazañas de unos valerosos piratas que ya están navegando por aguas bravas. Bueno, bueno, bueno chicos, no seré yo poeta de contiendas bélicas. A mí estas cosas me pone la sardinuca contenta, ¿eh? Es que me flipo, yo me flipo. Por cierto, si no lo habéis notado, estoy mal o no. Estoy enfermo terminal. Tengo la voz como si me hubiese tomado 400 whiskies. Y estoy tomando esto, pero no mejoro. ¿Hay algún farmacéutico? El del fondo a la izquierda no será farmacéutico. Me cago en la leche bendita. Fui a la farmacia, medio arrastrándome. Diciendo, mira, estoy tomando frenador. A mí el frenador, hasta el día de hoy, me había curado todo. Os juro que os traigo un código de descuento del frenador porque para mí eso era mágico. Pero esta vez no podía el frenador. Y digo, bueno, pues le vamos a traer refuerzos. Me acerco a la farmacia y me dan esto. Y digo, bueno, una poción mágica porque esto es un jarabe. Que por cierto, me voy a tomar aquí un buen viaje. No hay código de descuento, chicos. Pero es que me escucháis la voz. Pues estoy a punto de morir. Es que esto es la... Esto es la hostia. Te recomiendo... Mira, que tengo también yo un pulso. Un pulso, chicos, que como para robar panderetas. Me cago en la hostia. Esto es una... Esto es una movida... Que chupar aquí todo. Esto es una movida porque... Hostia, como suena ahora la voz. Uy, espérate que me tengo que meter aquí un buen tragazo. Esto es una movida porque hacen estas... Estos jarabes, que están ricos. Y claro, luego los niños sufren intoxicación. Porque claro, los padres no tienen cuidado y enganchan el bote este y pum, para adentro. Bueno, me cago en la leche. Lo voy a dar todo aunque me quede sin voz. Tito Vico, ¿qué ha pasado después de esta intro aquí, peliculera, como a mí me gusta? Os voy a contar un poquito lo que ha pasado estos últimos días. Porque ha habido movida, eh, chicos. Ha habido aquí un movimiento de la leche. El otro día yo subí un vídeo donde una marca de suplementación me quería... Suplementar, iba a decir. Me quería patrocinar, ¿vale? Y yo hice unos análisis de laboratorio. 350 euros. Si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo por aquí. Y salió, pues, diferente al etiquetado. Con lo cual yo rechacé aquella oferta. Es que, madre mía, qué voz tengo, eh. Rechacé aquella oferta y en el vídeo comenté un poquito así por encima que a lo mejor ibais a ser partícipes de algo mucho más grande. Y aquí estamos. Para explicar eso. La idea era solicitar vuestra participación para crear un grupo, un grupo dedicado a donar, para seguir analizando distintas marcas de suplementación. Yo iba a hacer ese vídeo donde iba a solicitar vuestra ayuda. O sea, este era el vídeo para eso, pero me calenté, me calenté. Y en Instagram hice una historia comentando la cosa para ir adelantando, ¿no? Agilizando. Y me cago en la hostia, que es que se ha liado. Porque ahora tú estás viendo este vídeo, no has podido participar antes y estarás cagándote en mi calva. Porque es que ese grupo ya se ha cerrado. Porque es que ha habido una demanda, una avalancha de gente que yo estaba completamente desbordado, chicos. Yo subí la historia en plan, a ver, vamos a crear un grupo para seguir analizando quien esté interesado en donar, que me contesta esta historia. Me contestó uno, dos, tres, cuatro... Bueno, empezó a ser una bola de nieve. Diez, veinte, treinta, cuarenta... Bien, ya estaba la cosa controlada. Creamos un grupo en Telegram. Y ya empezaron las donaciones. Y el Paypal, para arriba. Y yo ahí... Que me voy a comprar una peluca. No, hombre. Yo contento porque íbamos a poder amortizar y seguir con esta maravillosa serie que va a comenzar iba a ser épica la de analizar los productos de suplementación. Hasta ahí estaba todo bajo control. Pero es que luego se prendió la huea. Sí, porque los chilenos ya me han corregido. No es hueva, es huea. Opa, Chile. En apenas unas horas. Y al final del día éramos en torno a unas 90 personas. Pero es que al día siguiente el señor Kike Jezelícter subió un vídeo para reclutar gente, puso el enlace al grupo en un comentario fijado y es que vino... Ay, Dios mío, la que vino. Más de trescientas personas, chicos. Más de trescientas personas en el grupo. Chicos, yo cuando era mozo no quería ser ni delegado de clase y estaba en una puta secta. Ahí esta calva lideraba una secta de más de trescientas personas. Y yo, me estoy agobiando. No podía con mi vida porque nada más estaba enfermo. Es que sigo enfermo. Me voy a morir. Han sido unas horas muy movidas, chicos. Pero bueno, estoy contento. Supongo. También en menos de veinticuatro horas teníamos recaudado unos cuatrocientos euros y es que eso también iba para arriba. La gente estaba con los ojos ensangrentados por esta causa. La gente está con las antorchas en la calle. La gente quiere la verdad. Y vamos a ir a por ello porque el primer bote ya está en el laboratorio. Pero bueno, eso irá después. Os sigo contando un poco la historia. Y esta mañana, cuando me levanté, el grupo estaba al rojo vivo y tuve que tomar una decisión que fue vetarlo, ¿vale? Puse algo así como modo lectura en el que yo solo puedo escribir por ser el puto dueño de la secta y la gente que entra, pues solo puede leer, ¿vale? Lo siento, chicos. Es que había que controlar eso como fuera porque también había un problema, chicos. Muchos entraban con buenas intenciones pero otros entraban a mirar como un gavilán mira las gallinas, ¿eh? Apostado ahí en un alto y otros directamente eran haters y entraban a mal meter, ¿vale? Y bueno, el mensaje que dejé. Hola, soy pico. Viendo la avalancha de gente, he optado por dejar el grupo en modo lectura. Importante que nadie dore más porque también tuvimos que parar las donaciones porque el PayPal seguía subiendo y eso había que controlarlo ya. Luego hablaremos de eso. Está siendo un caos y se va a proceder a buscar opciones más sencillas para poder gestionar tanta demanda. Si ya donaste, pásame una captura para meterte en el siguiente grupo porque este era como un grupo puente para que la gente, ¿no? Usarlo de captación para después a la gente trasladarla al grupo de donantes. Y es que esto está siendo la puta polla. Este grupo se vetó y toda la gente que había donado se trasladó a un segundo grupo de donantes que somos más de 100 personas que han puesto de su bolsillo para la causa. Y ya tenemos un poquito la cosa controlada. Más o menos. Este grupo, el grupo puente, que ya le pedí a Kike que quitase el enlace para que dejase de entrar gente porque las donaciones se habían parado ya porque habíamos recaudado demasiado y no quería recaudar más porque ya teníamos como para tres ensayos. Entonces, calma. Vamos con calma porque es que eso subía y esto no es con la intención de amasar aquí una fortuna. Calma. Vamos con calma. Análisis, análisis. No hay prisa. Entonces, se han parado los ingresos, las donaciones en PayPal y se ha parado, se ha cortado el enlace a este grupo para que no siga llegando gente porque es que no paraba, chicos. No paraba. Y de momento la cosa está más tranquila. Actualmente está este grupo que ya no hay enlace para poder entrar pero hay más de 300 personas que no pueden hablar porque he silenciado el grupo y tenemos un segundo grupo que este sí puede hablar todo el mundo son los donantes que me han demostrado a mí con una captura que han donado y yo les he metido allí. En ese grupo somos más de 100 personas. Me he explicado bien, ¿verdad? Y este vídeo era para seguir reclutando gente para que tú pudieras venir a estos grupos con los ojos ensangrentados, con la antorcha para querer prender a la comunidad fitness. Pero, chicos, lo siento muchísimo. Estos grupos están cerrados. Siendo lo difícil que es gestionar tantas personas que todo el mundo esté contento y de acuerdo. Es que es muy difícil por lo cual yo he optado por no pedir más reclutas. Lo siento muchísimo para el que quiera venir pero ya está cerrado. Que esto no es amasar por amasar. Es que ya tenemos suficiente gente implicada que está donando de manera activa y tenemos suficiente presupuesto para tres ensayos. Chicos, lo siento muchísimo. He dejado otra opción. Esto es completamente opcional. Es necesario. Pero he dejado la opción de Patreon para el que quiera donar en la causa pero no va a estar en este grupo. Va a estar en Patreon. Y por allí nos comunicamos. Chicos, os lo voy a dejar en la descripción y en un comentario fijado. Pero repito, de verdad os lo digo, ¿eh? Podría deciros no, no, os necesitamos. No, no. Tenemos dinero suficiente. O sea, es muy opcional, ¿eh? Si alguien de verdad está muy implicado en la causa, métete en el Patreon. Pero no te voy a vender la moto. No nos hace falta porque tenemos de momento suficiente dinero para que veáis que esto no es amasar por amasar. Así que el que quiera participar en la causa solo va a poder hacerlo por Patreon. Opcional. Lo siento, chicos, pero ese grupo es que me ha desbordado. Ahora, Kike y yo hemos estado moviendo un poquito la vaina esta y hemos notado estas últimas horas un poquito nerviosa a la comunidad fitness, a los fitfluencers fitness con algún tipo de código descuento. percibimos cierta tensión inusual en sus bodys. Sí, chicos, sí. Algunos te escriben cuando casi nunca te escriben con comportamientos un poco extraños. Otros dejan de ver tus historias cuando antes siempre las veían. Llamadme loco, pero yo percibo huelo la sangre que si alguno está más nervioso. Mira, están más tensos que una viejecilla cruzando un paso de cebra. Así están de tensos. Yo sinceramente creo que más de uno está tragando saliva y rezando a todos los dioses del Olimpo para que por favor salga bien. Porque como salga mal, a ver cómo justifica tantos años de estar promocionando un producto a diario como un pesado a su público al que tanto quiere. Pues a ver cómo justifica eso cuando luego una avalancha de personas que antes le daban palmaditas en la espalda le empiecen a recriminar la falta de responsabilidad. ¡Ay! ¡Ay, la que hemos liado! ¡Se prendió la hueá! Y obviamente el calvo este líder de una secta pues volverá a ser el ser más odiado del planeta. ¿Eh? Aquí está Hitler como ser más odiado y pico otra vez el puto líder. Porque siempre estoy en todos los líos en todos los putos fregaos. Me cago en la leche bendita. Porque claro, la gente se enfadará porque estos fitfluencers no sueltan la típica frase de chicos yo nunca os recomendaría algo en lo cual yo no confío. Pero ¿cómo confías? Por amor al arte. ¿Cómo confías? Ah, te mandan el bote, lo mezclas, se disuelve bien, lo pruebas, no mata una rata del sabor, se puede tomar y ya. Es apto, confías en él y lo recomiendas. El colacao sabe bien y se disuelve bien. Pero la gente no quiere colacao, ¿verdad? No, la gente busca otra cosa. Chicos, yo nunca os vendería un producto en el cual no confío. Pero puedes comprobar la calidad del producto en apenas 15 días. Pero no lo haces. Pero luego les recuerdas que les quieres mucho. Que sin ellos nada sería posible. Es maravilloso. ¿Estáis tan pendientes de arrojar valor? Como un manantial suelta agua de manera permanente que no tenéis tiempo a hacer las pertinentes comprobaciones del producto que le vais a estar publicitando durante años aún con fundadas sospechas de que estos productos no son del todo de fiar. Pero recuerda, aportáis valor y les queréis mucho. Se os está cayendo la careta ya y estáis arrinconados en un callejón como roedores porque como esto empieza a salir mal os van a venir de golpe a pedir explicaciones porque podíais haber hecho las cosas mejor pero este calvo que automáticamente es malo por hablar de otros al igual que vosotros sois automáticamente entes de luz porque no habláis de otros pues este calvo os ha puesto en un callejón como roedores. Bueno, la intención de nuestro movimiento es analizar las marcas más punteras de suplementación del mercado actualmente. La primera marca el primer bote ya está en el laboratorio y ya estamos gestionando todo el proceso para tener el análisis lo antes posible. Like. Igual me da una intoxicación pero yo recupero la voz esta para acabar el vídeo como sea. Los calvos somos malvados pero para que veáis que somos humanos también y nos ponemos malos pues que esto está muy bueno. Es que esto hasta que te cagas tío. ¿Qué coño le echan a esta mierda? Igual esto tiene más proteína que alguna marca de suplementación ¿eh? ¿Qué pasa chavales? Igual me pongo aquí todo wiltronado en esto con el Romilar no hay código descuento chicos lo siento pero esto está más bueno que la hostia. Tengo un código descuento aquí de jarabe para la tos seca hidrobromuro eso seguro que pega un dopinazo que te cagas. Bueno voy a intentar seguir. Tiene que quedar muy claro ¡Uy joder! ¿Cómo suena esto? Tiene que quedar muy claro que esto no es un movimiento destructivo que no es que busquemos hundir a las marcas buscamos arrojar luz a la oscuridad joder a la oscuridad las marcas que hagan bien las cosas saldrán reforzadas las marcas que hagan mal las cosas pues tendrán una publicidad un poquito negativa lo cual es normal y es justo para todos. La verdad beneficia al que haga bien las cosas por lo cual las marcas que hayan sido responsables saldrán reforzadas y nosotros obviamente nos alegraremos por ellas. Tened bien seguro que esas marcas que sean responsables y estén haciendo las cosas bien por mi parte van a salir reforzadas porque les voy a dar una publicidad positiva de la leche porque hay que premiar al que hace las cosas bien sobre todo viendo como está el panorama que yo sinceramente señores creo que se están riendo de nosotros en nuestra puta cara lo cual frase que resume todo la verdad beneficia al que hace bien las cosas y castiga al que las hace mal Dios frase puta épica ¿eh? Análisis chicos ¿se está intentando hacer las cosas bien? No Mejor queremos que todos los valores que salgan en dichos ensayos estén acreditados absolutamente todos por ENAC que no es sencillo porque son búsquedas muy concretas quiero decir tú buscar un laboratorio con acreditación ENAC que te revise las bandejas de un comedor de un colegio a tu tiplén pero un laboratorio acreditado con ENAC que te haga búsquedas como la creatina el aminograma la taurina en concreto es más complicado no somos un organismo público pero vamos a intentar hacer las cosas tan bien casi como si lo fuéramos todos los valores con ENAC aunque esto encarezca mucho la factura obviamente pero bueno para eso tenemos presupuesto bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy me voy bueno en realidad me voy a editar iba a decir que me voy a la cama voy a editar el vídeo lo voy a intentar subir y me voy a la cama porque es que esta voz no puede ser chicos bueno espero que os haya gustado mucho muchas gracias por el apoyo han sido unas últimas horas súper emocionantes chicos si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertencer al Calbotín el equipo de los malvados con voz de esta chunga de aquí de maligno pinchad aquí y como siempre digo chicos muchas gracias por todo un saludo un abrazo y hasta luego y ya chicas barras barras chicas barras barras